¡Ari! ¡Ari! ¡Hace la calor! ¡Hace la calor! ¡Sábado! Me he caído del cielo para esta noche estar contigo Para amarte, para poseerte Un delito y uno Me he caído del cielo para estar contigo Para amarte, para cuando lo Friends ¡Ari! ¡Hace la calor! ¡Hace la calor! ¡Hace la calor! ¡Hace la calor!. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.